Música Señores, gracias de nuevo a la gente que está a través de Teleradio América, a los que están a través del canal de YouTube, estoy mirando, tenemos hoy una limitación porque la transmisión salió privada inicialmente, entonces, y la notificación era del programa de ayer, la gente dio ese título, y dijo, bueno, pues ya eso yo lo vi, entonces tengo que esperar un rato a que más gente se integre, lamento mucho que haya comenzado de este mundo, y le pedimos disculpas por eso, pero estamos integrándonos a partir de este momento. A ver la gente que está en el canal, la gente que está a través de Teleradio América, 4512, y a los que están, por supuesto, a través de estas señales, apenas ahora, cuando la gente ya se está integrando, que está notando que estamos en vivo, porque habíamos tenido esa dificultad, aquí lo estoy apreciando. Hoy tengo un programa, bueno, hemos tenido muchas repercusiones con respecto a la investigación que por poco más de dos semanas estuvimos realizando de las compras del COE, que no me toca a mí calificarlas, yo soy una gente renuente, muchas veces a utilizar calificativos, legales, que le tocan a las autoridades imponer, pero es obvio que estamos ante unos procesos que generan muchos cuestionamientos, y que cuando se compara lo que es la ley, la ley de compras y contrataciones en el país, e incluso el mismo espíritu de sus publicaciones, porque hablan de esa transparencia, de esa posibilidad de que todo se presente, y vemos lo que ha sido la consecuencia de las diferentes propuestas de compras. Alguna gente me preguntaba, yo creo que quizás, el hecho de que en el día de ayer yo tuve un programa que hubo que quitarlo, porque tenía un ruido tremendo, entonces quedó solo en el programa, lo que quedó fue el reportaje como tal, y hay muchos elementos que yo lo daba en público, y que la gente se pregunta, y que no alcanzó a comprender. Entonces es importante que yo se lo pueda comentar a ustedes por eso, porque quedó privado, porque se notaba ese ruido en la transmisión, por la razón que fuera, y como que no era correcto dejarlo, y tuvimos que subir el reportaje que había quedado bien, que había quedado con buen sonido, y sobre todo después de un trabajo de más de dos semanas, y que estar verificando que todo quedó bien, era una pena. Básicamente, por ejemplo, en términos económicos, yo dije que la pandemia habría puesto en relevancia lo que se hace en el COE, ahora, porque el COE es un órgano que no tiene tantísimo dinero, es un organismo que tiene unos recursos limitados, si usted mira su histórico de compras en el portal de compras dominicanas, que por demás debo decir que es un excelente portal, excelente, para verificar, es una iniciativa que a mí me parece que apoya mucho, y que la gente debe empezar a usar, cuando ustedes entran a compras dominicanas, entran a portal transaccional, y ven lo que está pasando en vivo, o sea, eso es magnífico, lo que pasa es que eso hay que estudiarlo, como analizar, por ejemplo, las compras del COE, tomar su tiempo y mirar, pero ustedes pueden hacerlo, tiene detalles que permiten imprimir, expedientes completos, ver los tiempos en los que se ejecuta una adjudicación. Entonces, bueno, habíamos entrado ahí, habíamos tenido acceso a toda esa información, y teníamos un resumen hecho, pero hay cosas, por ejemplo, que son detalles que no podían salir todos juntos, y que he decidido, bueno, contarles a algunos de ustedes hoy, además de que tengo otras cosas que quiero contarles en el día de hoy, que tienen que ver con situaciones que se han dado, pero a lo largo de los años, el COE ha quedado registrada, como quedan todos los organismos, es desde el 2016 que están ellos en el portal de compras dominicanas, portal transaccional, que así se llama. Cuando vamos al histórico, la mayoría de los procesos que tienen más de un millón, y nunca llegan a cuatro, porque no tienen procesos que pasen de cuatro, los ganan cinco empresas, al principio, en el 2016, y 2017 después, pasaron a ser cuatro empresas, y últimamente son prácticamente tres empresas, son las mismas. Esas empresas han estado en el COE por mucho tiempo, desde esa época. Está Brad Comercial, está Ferroi, está Gaustet, está Gamora y está Ginaca. ¿Qué pasa? Que todo ese proceso, usted lo va verificando desde el 2016, usted se encuentra una vez con una empresa, otra vez con otra, hay circunstancias en las que participan las cinco. Cuando sumamos lo que yo he sumado, porque pueden ser más, porque hay transacciones de 900 mil, 700 mil, que yo no verifiqué, no he verificado las cuentas más pequeñas, verifiqué todas aquellas cuentas que superarán el millón, y hay algunas de un millón que se quedaron, y otras que no pueden entrar, porque eran muchas, no, muchos menudos, pero pasa de 100 millones de pesos, eso sí puedo decir. Entonces, más de 100 millones de pesos licitados, le han sido adjudicados a estas empresas. En muchos casos se presentaron otras empresas que nunca ganaron. Entonces, llegó el momento de licitar el COVID-19. En el COVID-19, el COE recibe más dinero, recibe dinero de la República Dominicana, por ejemplo, el Banco Popular, el Banco Central, el PLDLDA, también la Presidencia de la República, y tienen recursos de dos instituciones internacionales, Banco Centroamericano y Banco de América Latina, algo así. Todas estas instituciones le dan, y el COE comienza un proceso de hacer algunos concursos o licitaciones. Hay licitaciones de esas que el COE ha debido suspender, que ha suspendido. Hay otra, por ejemplo, que la declaró desierta. Se hicieron siete licitaciones. Hasta ayer se habían hecho siete licitaciones, o sea, teníamos siete licitaciones, y entraron dos nuevas. De esas siete licitaciones, una fue declarada desierta, dos fueron canceladas, y cuatro adjudicadas. Pero si vemos la globalidad del comportamiento en esas licitaciones, incluyendo una que fue cancelada el pasado viernes en hora de la noche, vamos a encontrar que hasta entonces el COE había licitado casi 300 millones, pero en realidad había adjudicado 67 millones. Todo ese dinero a las mismas cuatro empresas. Todo lo que se adjudicó, quitando 267 mil pesos que se le adjudicó al grupo CARB. Es decir, la tendencia era la misma. Veníamos de cuatro años, 2016, 2017, 2018, 2019, y lo que va del 20, que estas empresas eran y salían siempre. Es como un ejercicio bastante simple. Si ustedes entran, lo pueden verificar con ustedes mismos. Ven un contrato amplio, lo abren. Si es gas licuado de petróleo, no lo abren, porque el gas licuado de petróleo es otra empresa, claro, especializada. Y hay algunos que se lo dan a otra empresa. Pero todos, la mayoría, la mayoría, la gran mayoría, son estas cuatro empresas. Y están conectadas. Esas cuatro empresas, con una que ya desapareció casi, están las cinco empresas conectadas. Y esa es la investigación, demostrar que esas empresas están vinculadas. A mí me ha escrito mucha gente por diferentes vías, sobre todo en las redes sociales. Y yo les agradezco a todo el que ha hecho planteamiento. Por ejemplo, me ha escrito gente desde Estados Unidos, muchos dominicanos. Los dominicanos que viven en Estados Unidos siempre están aquí, prácticamente. Y es una cosa que yo siempre valoro mucho. A mí me han escrito abogados. Entonces, a veces no entienden. Dice un abogado, Edith, tú puedes tener hasta dos empresas. Eso no es delito. Yo puedo tener 10, 12, 11 empresas. Si nadie ha dicho que eso es delito, ni que es irregular, yo puedo tener todas las empresas que yo quiera. Yo puedo ir, declarar, todas las empresas. Y usted también puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Lo que se demuestra que esas empresas están conectadas, estas cinco, es el factor común de esas empresas. Lo importante es que, por ejemplo, hay un proceso de licitación donde habían 60 empresas. Cinco quedan descartadas, se quedan 55. Se supone que todas allí son empresas individuales, pero hay cinco que son empresas que vienen mancomunadas y que tienen que ver con una misma persona. Yo no sé si el titular, el que hace la declaración en una crisis, tiene que ver con las empresas. No me parece ni siquiera que esos negocios sean suyos. Y mucha gente también me llamó por eso. Yo no estoy diciendo quién lo tiene. Tendría que investigarlo, compras y contrataciones. Tendría que investigarlo y decirlo el mismo COE. Quiénes o quiénes se han favorecido con estos contratos, incluyendo los contratos del COVID-19, que son los más significativos. O sea, que cuando hablamos de la conexión y de que hay una persona que nos ha apuntado a todos, estamos hablando de que es esa conexión, es demostrar que tú vas a concursar las empresas ilegales, digamos, grupos farmacéuticos, empresas internacionales, ellos lo saben. Van a un concurso y dicen, ah, mira, quita esta, y ganó una, y otra ganó. Y no saben que esas dos empresas son parte de una racha de buena suerte, de un grupo de cinco que siempre ha funcionado de ese modo. Eso es lo importante. Lo otro que quiero decir, porque en todo esto, obviamente, sí, puede ser incluso molestoso que se expongan las cosas, pero eso es la democracia. O sea, estamos hablando de recursos públicos y estamos hablando de preguntas válidas. No es nada que tú dices, bueno, yo estoy indagando una cosa que no tiene que ver con el pueblo, que no tiene que ver con recursos públicos. ¿Por qué es indagado? ¿Por qué se mira? Porque es del pueblo y estamos hablando de la pandemia. De hecho, para mí, uno de los aspectos más dolorosos de este proceso es que sea dinero de la pandemia. Cuando el Banco Popular Dominicano dice, yo tengo un dinero, ¿a quién se lo doy? Se lo da el COE. Y el COE hace una licitación. Eso es un dinero que es sagrado, porque es un dinero que es para gente que verdaderamente necesita, gente que está afectada por la pandemia. Cuando el Banco Centroamericano se va y van a los organismos nacionales, yo estuve conversando con una persona que ha tenido experiencia en órganos internacionales de donación. ¿Qué pasa en los órganos internacionales de donación? Que muchos de ellos tienen normas de que se le entreguen los recursos a los estados. Es decir, si hay un estado de calamidad, un estado de gravedad, la población necesita dinero, entró un ciclón, o llegó el COVID. Cuando un órgano internacional se sienta, dice, en vez de dárselo a una ONG, a dos ONGs, o a personas físicas, no va a salir por la calle a repartir. ¿Quién necesita y a repartir? ¿Cómo hacen los políticos? No, no le interesa. Quiere decirle a los estados, miren, gobiernos, nosotros estamos aquí para apoyarles, nosotros queremos que ustedes salgan bien de esto, nosotros queremos apoyar a esa población, y ponen su confianza y ponen sus recursos en manos de esos estados y de esos organismos. Yo soy consciente de que el COE necesita ese nivel de credibilidad, y que es un órgano que no se ha visto nunca involucrado en la situación de esta naturaleza. Además de que nosotros nunca tendríamos el costo de la emergencia, no estamos habituados a contar lo que nos cuesta la emergencia. Pero cuando hay emergencia, hay emergencia, pero no es que estamos locos, o sea, hay emergencia, pero no estamos locos. Se soluciona. El mismo gobierno ha dicho en comunicados oficiales que ustedes buscan, recientemente, que las compras, aunque fueran emergencias, tienen que llenar unas características. El mismo COE reconoce cuando revoca dos de sus solicitaciones, y está en el portal el acto de revocación, que se han violentado varios principios, el de la publicidad, hay varios principios que dice, se vulnera con ello la ley de compras y contrataciones. O sea, eso no tengo que decirlo yo, el COE ya lo ha dicho, lo ha reconocido cuando revoca esos procesos. Hay un proceso que ellos me mandaron el ataque, que había sido revocado, pero no figura como revocado en el portal, que se decidió en cuatro minutos. Yo dije tres, eran cuatro, me sacaba la cuenta un chilora esta mañana, que estuvo en el programa, con él y Amelia y Javier, y bueno, en un ratito voy a compartir también esa entrevista con ustedes, para que la vean. Pero el ánimo es ese, y no le gustaría, a mí me gustaría, bueno, que si el COE dice, esta es la explicación que tenemos, o el gobierno dice, esta es la explicación que tenemos, no pasa de ahí, es la explicación que tenemos. Pero hay cuatro o cinco empresas, cuatro que permanecieron activas, y otra que tuvieron, y una que tuvo gestión durante el 2016 y 2017, que tienen un vínculo, que se puede demostrar, o sea, lo que demostramos ahí es ese vínculo, están vinculadas a la declaración de ONAPI, por la actividad comercial que desarrollan, por sus registros como proveedores del Estado, todo eso. Y pienso que en cada una de las facetas, porque eso también es importante, los casos trascienden al caso mismo, es decir, no estamos hablando de un caso, solo porque es el caso del COE, o sea, no, no es el COE, es la gestión de los recursos públicos, que toda experiencia que pasemos, nos sirva, que sea útil a todos, o sea, y que sea útil incluso a la gente que legisla, que sea útil a los gobiernos, a los políticos, que se supone que si tienen un compromiso, o quieren tener un compromiso, con una forma más efectiva, de asistir a la población, eso pasa, por manejar bien los recursos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cinco empresas, se puedan registrar, como proveedores del Estado, con una lista infinita, de servicios que dan, porque sabemos que eso no es posible. ayer cuando yo estaba diciendo, todo lo que estas empresas hacen, o sea, cuántos servicios dan, me escribió una persona, y me dijo, pues son como Amazon, Amazon tú entras y vendes de todo, o en Amazon encuentras, desde un pintalabio, hasta un sofá, lo que tú quieras, siempre está todo, todo el mundo sabe, va, entonces, no funcionan así las empresas, ni las grandes empresas, las grandes compañías, o sea, qué empresa te vende respiradores, te vende frutos secos, te vende botas, te vende plástico, te vende productos farmacéuticos, de todo género y calibre, te vende productos de asistencia, te vende productos funerarios, te vende productos para curar bebidas, todo, todo, todo es una lista infinita, y las cinco empresas tienen ese listado, entonces, yo no se desconozco, y eso me gustaría hablarlo con compras y contrataciones, porque tiene que ver, más con el órgano rector, que con el COE mismo, cuando una empresa va y se registra como proveedora del Estado, si puede ir y decir, bueno, yo hago de todo, yo hago de todo, yo vendo de todo, póngame ahí, que yo soy como Amazon, que resuelvo todo, ¿es eso posible? o sea, yo creo que es un mecanismo que permite la prevención, y decir, bueno, ¿a qué sector usted se dedica? el sector farmacéutico, perfecto, ¿qué usted vende? tan, tan, el sector industrial, tan, 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 ustedes, alimentos, bebidas, y ponga usted que vende plásticos, marteles, y eso, ok, tan, 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 su actividad comercial, delimitada, pero son empresas, como de carpeta, que funcionan solamente para asistir al Estado, y yo vengo y digo, yo tengo una empresa que hace de todo, que tú necesitas, que te consiga un carro, yo te lo consigo, que te arregle el carro, yo te lo arreglo, que te compre un bombillo, yo te lo compro, que te resuelva un problema de la voz, yo estoy aquí, que te compre medicamentos, yo te lo doy, que te venda mascarilla, yo te la vendo, entonces, eso no parece ser, un sistema transparente, y de equidad, para todas las empresas, porque, yo debo decirles, yo no concurso ilícito por nada, aquí no estamos hablando de algo que es, ah, bueno, ella está trabajando eso, porque ella quiere el instado, está vendiendo, no, yo no soy proveedora de eso, no estoy vendiéndome, las que venden, son las empresas, las que van y ofertan, y hay muchas circunstancias, he hablado con funcionarios públicos, que están interesados, en hacer las cosas bien, y me dicen, mire Edith, eso es un problema, a veces tenemos proveedores detrás, hay proveedores, que fingen ser una cosa, por ejemplo, se entran cinco empresas, en un concurso, seis empresas, y de repente, gana la que tiene menor, entonces, se ponen de acuerdo, y esa renuncia, entonces, tiene que dárselo a la segunda, y esa renuncia a la tercera, y lo que tú compensaste, comprándolo en diez pesos, termina comprándolo en veinte, porque la tercera, es la que finalmente decidió, que iba a darte el servicio, y eso es, y fue que se pusieron de acuerdo, y eso es, la manera posible, eso es una trampa, entonces, me decía un funcionario público, yo veo eso, y me quedo a veces sorprendida, y digo, ¿cómo me puedo librar, de todo eso? entonces, todo el tiempo, hay que estar creando mecanismos, y buscando medidas, para que las compras estatales, sean más limpias, para que sean más claras, para que sean más transparentes, de eso no hay absolutamente, ninguna duda, ahora, ¿cuál es el problema aquí? ni siquiera es que cinco empresas, se unan, que alguien diga, oh, se me ocurrió una cosa, voy a una de cinco empresas, voy a, le pongo un registro, vendo todo, y suplo el COE, el problema es que el COE, durante todos estos años, 2016, 2017, 2018, 2019, y ahora 2020, siempre sean, estas empresas las escogidas, ¿cuál es el truco? ¿cuál es el melado que hay ahí? eso, no soy yo que tengo que decirlo, eso tiene que ser, parte de un proceso, donde se documente, desde el primer proceso, hasta el último, ¿qué pasa? el COE ahora, ayer, justo cuando salió el programa, pone en su página, que está licitando, 123 millones de pesos, y 666 mil pesos, claro, tiene que, en que brindar, de garantías, esos procesos, para que las empresas, que vayan allí, se sientan en igualdad de condiciones, muchas empresas van, muchas empresas fueron, a lo de los, 183 millones de pesos, 60 empresas, 9 empresas fueron a otro, lo que pasa, es que si llega el momento, y dice, bueno, nosotros, cualquier institución pública, no importa, sea el COE, o sea la que sea, y dice, nosotros le vamos a comprar, a la empresa A, a la empresa D, y a la empresa F, esas son las empresas de nosotros, la empresa A, me vende alimentos, la empresa B, me vende tacos, y la empresa D, me vende tacos, pues ya, ya se hace licitaciones, le dicen, miren señores, nos salimos de compra y contrataciones, y quitamos todo eso, y se escribe menos, se publican menos, se divulgan menos, se habla menos de eso, y ya, están casados, con esas, ya, porque no es, no, es una tendencia, demasiado persistente, en el tiempo, pero además, empresas vinculadas, que es lo que demostramos ahí, así que a toda la gente, abogados, que me han escrito, algunos, te dicen eso, te dicen, mira, que las empresas, crear varias empresas, no, nadie ha dicho que sea delito, porque la gente, escucha una cosa, e interpreta a otra, o sea, cada cosa que se dice, se interpreta, yo entiendo eso, pero yo no soy responsable, de las interpretaciones ajenas, sino de las cosas que tú afirma, y las cosas que se dicen ahí, que están, son las que documentan, ahora, una vez eso está documentado, que pasa, yo por ejemplo, buscaba a Carlos Pimentel, porque Carlos Pimentel, sabe de procesos, para que Carlos dijera, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, esto es esto, ante la ley, y cualquier persona, puede hacerlo, darle los insumos suficientes, a la población, de eso se trata, el periodismo, de darle los insumos suficientes, para que ustedes decidan, qué creer, o qué no creer, pero además, que las autoridades, decidan, sobre puntos bien claros, estas son, esto es una información, que está documentada, o sea, es decir, no es que me parece, que yo pienso, que yo opino, no, mira, tal día, 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 esta se fundó así, esta se fundó así, en 2014, esta es su registro, el registro comercial es el mismo, el OAPI es el mismo, proveedores del Estado, la misma lista, entonces, eso, ¿qué les dice? ¿Qué sugiere? El Estado tiene mucha gente, muy competente, muy capacitada, en todos los órganos, tienen mucho material, recursos humanos, para que se sienten con eso, y decir, vamos a ver, y no tienen ni que ver eso, nada más tienen que entrar, a compras dominicanas, por tal transaccional, y revisar ese, ese histórico, eso es todo, gracias a todos los que lo han compartido, a los periodistas, que también me han llamado, que me han preguntado, muchísimas gracias, en los medios que lo han difundido, el periódico Listín Diario, el periódico Hoy, Noticia Libre, el periódico Acento, muchísimas gracias, también, a Uchi Lora, Amelia y Javier, que esta mañana, me entrevistaban, y hay algunos más, que están pendientes, les agradezco, este es un esfuerzo, modesto, digamos, pero, en la medida de lo posible, documentar, las cosas que pasan, y, para nosotros es vital, la emergencia, es vital, es decir, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de las condiciones, en lo que la gente vive la pandemia, esto es un proceso, que va a dejar a la gente, mucho más pobre, entonces, trabajar con, con bien, y que se trabaje, generando la confianza, suficiente y necesaria, en todas las épocas, es bueno, pero más, en medio de una pandemia, yo, yo espero, ver cómo lo valoran, y cómo lo evalúan, y qué sacan de ahí, obviamente, cuáles son los resultados, y por qué, los procesos de la pandemia, se han dado como se han dado, con reconocimiento, del mismo organismo, que ha tenido que revocar, al menos oficialmente, en la faena, de, transaccional, de Comunicados, dominicanos, dos procesos, y hay otro, que ellos dicen, también que fue cancelado, entonces, cómo ha ocurrido todo esto, y cómo se puede, subsanar todo esto, y mejorar todo esto, yo voy a ir a la pausa, y cuando regrese, quiero contarles, una historia, de una pareja jovencita, casados, y ella embarazada, ha tenido un final, muy difícil y triste, pero, es necesario, compartir esta historia, por si decirle a los demás, hacemos el cambio, y regreso de una vez. ¡Gracias!